Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presagiando el final Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Quiero saborear mi dolor Y no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que siempre estoy hablando de ti Lo siento